Esa información ha sorprendido a muchos, y es que Nicolás Maduro podría estar recibiendo un trato especial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Así se ha comentado, vamos a ver si esto es verdad o es mentira. Si esto fuese verdad, entonces Nicolás Maduro estaría negociando el dejar el cargo, pero a cambio de impunidad. Vamos a ver entonces qué es lo que se muestra referente a esta información, y como les dije, esto ha tomado a muchos por sorpresa, porque esperarían algo diferente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acá tenemos, y se menciona, Estados Unidos ofrece al dictador Nicolás Maduro impunidad para que abandone el poder e iniciar una transición a la democracia. Vamos a ver acá los detalles referente a esta información, se los mostramos, y es que se dice, Estados Unidos, bueno, lo que ya les mostramos, la cúpula militar tiene mucho que perder si abandona a Maduro, concluyó la fuente. Oígalo bien, esto ha sido información que se ha filtrado de una fuente especial y con alta credibilidad, según lo que menciona el medio. La cúpula militar tiene mucho que perder si abandonan a Nicolás Maduro, concluyó la fuente. Vamos a ver estos detalles y quién es la fuente por acá. Dice, nuevas revelaciones indican que Estados Unidos estaría dispuesto a ofrecerle lo que quiera. Terrible, ¿verdad? Lo que quiera Nicolás Maduro a cambio de su salida del poder en Venezuela, según lo reporta el economista. Ahí está, esa es la fuente la cual se menciona por acá, el economista. Y, bueno, una fuente anónima comentó al medio que incluso no se exigiría la extracción del líder del régimen. Es decir, lo dejarían como que sin nada, impunidad total. Siempre y cuando abandone la presidencia y permita una transición política en el país. ¡Vuela! La situación política en Venezuela sigue siendo tensa después de las elecciones del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral, el CNE, declaró la victoria de Maduro en medio de acusaciones de fraude electoral y la falta de transparencia en el escrutinio. Ahí tienen parte de las declaraciones. La oposición ha presentado pruebas que respaldan sus denuncias de irregularidades en el proceso. Esas pruebas son, aparte también, las actas que se encuentran ya en el sitio web donde ha subido esa información María Corina Machado. Así como también lo ha hecho Edmundo González referente a ese gane histórico que ha dado, bueno, el pueblo venezolano, verdad, para decirle ya no más a Nicolás Maduro. Así es que ellos tienen esa información y acá, bueno, la oferta de Estados Unidos, dice, el gobierno de Joe Biden ha mostrado una postura flexible en su intento por resolver la crisis venezolana. Si Maduro renuncia, le daremos lo que quiera. Bueno, esas son palabras, verdad, que se han mencionado por parte de esa fuente de quien habló con el economista. Aseguró la fuente anónima citada por el economista, destacando que no se exigiría la extradición de Nicolás Maduro. A pesar de estas concesiones, las expectativas de que Maduro renuncie voluntariamente son muy bajas. Es decir, hay que ser realistas, verdad. Las expectativas son extremadamente bajas de que él va a tirar la toalla. La fuente, bueno, al menos hasta el momento que se vea bien entre la espada y la pared, ahí sí va a querer salir corriendo y ya está llegando a ese punto. La fuente añadió que es necesario aplicar presión para lograr su salida. Ahí está. Y esa presión mayormente va a ser ejercida por los hermanos venezolanos, verdad. Reacciones y contexto internacional. Otros analistas sugieren que ante la negativa de Maduro a renunciar, podría ser necesario convocar nuevas elecciones. Algo lo cual ya escuchamos ahí que, bueno, por muchas fuentes, que eso sería algo como prácticamente dejarlo a él en el poder ya por siempre, verdad. Hasta que, hasta todo el tiempo que él pueda vivir, verdad. Porque ya no cambiaría todo y ya no permitiría. Ese es el momento en el cual está más débil esta dictadura de Nicolás Maduro. Así como lo informaba Corina Machado, es el momento en el cual están más débiles y el momento en el cual el pueblo venezolano está más fuerte, está más cerca de poder lograr la libertad. Así lo han mencionado. Bueno, líderes opositores como María Corina Machado han expresado su rechazo a esta posibilidad, argumentando que no sería una solución justa ni efectiva. Es más, considerando que ya están las actas y que esas verifican o comprueban que Edmundo González es el ganador, es el presidente electo. En el ámbito internacional, el presidente chileno Gabriel Boric ha criticado abiertamente el proceso electoral en Venezuela, calificándolo como un intento de fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así es que, bueno, ni los mismos de oposición de la izquierda, verdad. Bueno, en este caso, los mismos de la izquierda, así como Boric, no reconocen, no quieren, verdad, que quede ahí Nicolás Maduro. Por parte de la influencia militar y externa, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana sigue siendo un factor determinante en la estabilidad del régimen de Maduro. La fuente consultada por el economista destacó que es poco probable que se produzcan deserciones significativas en el ejército, ya que la cúpula militar se beneficia del sistema clientelista instaurado por Maduro. Además, la influencia de Rusia y Cuba sobre las Fuerzas Armadas Venezolanas refuerza la posición del régimen. Así es que la cúpula militar tiene mucho que perder si abandona a Maduro. De esta manera es que concluyó la fuente, subrayando que el futuro de Venezuela depende en gran medida de la lealtad del ejército al líder del régimen. Definitivamente, ya que si él no contase con el ejército, entonces ya hace mucho que lo hubiesen quitado, ¿verdad? Y se viera hecho realidad el eslogan que ha mencionado María Corina Machado, que dice, si ganamos, cobramos. Y le quieren cobrar todo a Nicolás Maduro. WhatsApp, aquí estás chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana. Juventud venezolana. Hombres y mujeres patriotas. Quieren paz, elimina el WhatsApp. Porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca la familia venezolana. Bueno, ahí está entonces esta información, la cual teníamos para ustedes. Espero que, bueno, les haya parecido esta información. Y por supuesto, si así fue, deje su like y comparta. Y nos vemos en otro segmento informativo. Acá, como siempre, llevándoles información calentita de última hora de lo que está sucediendo, tanto en El Salvador como en Venezuela. Y también en los Estados Unidos y en algunos otros países. Así es que, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Nos vemos.